¡Hola, hola, hola, hola a todos! Sean bienvenidos a mi canal, yo soy fan, mi nombre es Aider Chirino, para el que no me conoce. En esta oportunidad les traigo una super entrevista con 5 fans del concurso Fama y Aplauso. Como la semana pasada ya pudieron ver las anécdotas, o mejor dicho, los secretos de fan, de Fama y Aplauso, que si aún no lo has visto o que estás esperando, corre, aquí te dejo el vídeo para que vayas y lo veas. Y así, esta semana les traigo 5 fans para que ellos cuenten todas sus anécdotas, sus locuras, sus aventuras, que vivieron con los concursantes de Fama y Aplauso. Así que sin más preámbulos, aquí te dejo el vídeo para que vayas y lo veas. ¡Hola, hola, hola a todos mis amigos de YouTube! En esta oportunidad les traigo la segunda parte de los secretos de fan, donde estaré con 4 de mis amigos que les estarán contando todas sus historias y anécdotas dentro del mundo de Fama y Aplauso. Así que espero que cada uno esté presente, para que la gente los conozca, y así nos van diciendo un poco de por qué, de quién eran fans directamente. Empezamos por María Angelica. Hola, hola chicos, hola Ider, gracias por la invitación, gracias por esta iniciativa de reunirnos, no solamente a nosotros, sino a cada persona que ya ha podido pasar en la primera parte de este Yo Soy Fan. Y bueno, nada, mi nombre es María Angelica Hernández, y hace 19 años, cuando estuvimos en el reality show de Fama y Aplausos, íbamos apoyando a Nery Marzano, quien posteriormente ganó el concurso. Y bueno, nada, 19 años después nos reencontramos todos nosotros aquí para conversar un poquito y hablarles un poco a todas esas personas que se conectan, a ver este vídeo, todas nuestras anécdotas, lo que vivimos, lo que hacíamos en ese momento, porque éramos unos niños, muchísimas cosas que contar, muchísimas experiencias vividas, y momentos muy bonitos y muy gratos que nos dejaron hermosas amistades, pues, y para muestra de eso, nosotros que estamos el día de hoy acá. Claro que sí. Y ahora cuéntame tú, María Victoria, ¿quién eres y de quién eras fan? Bueno, gracias por la invitación. Mi nombre es María Victoria Ciso. Yo principalmente era fan de Diego, igual que el del Grupo de los Siete. Y bueno, estoy aquí para contar mis anécdotas y todas mis experiencias junto con ellos. Vale, genial. Juanqui, ahora darnos tú quién eres y a quién grabas, o por quién ibas en Fama y Aplausos. Se ve el audio, pero creo que dijiste Juanqui. Sí, Juanqui. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias. Primero que nada, gracias a Aiden por invitarme. No, gracias a usted. Ay, yo soy fan, me encanta, me encanta el concepto. Y bueno, no sé si recuerdan que yo durante el programa como tal no estuve yo. Soy más de un post-Fama. Lo que vino después de Fama. Y sin embargo, mientras se siguió el programa, bueno, tú, el único que sabe creo que eras tú, que yo le iba a Nerimar porque Nerimar se llama como mi mamá. Y bueno, por ahí va la cosa, pero siempre, pues, te paga Nerimar. Y bueno, se me hizo la dicha de conocer. Me encantó muchísimo más porque, obviamente, ella es mucho... ...de cómo la conociste, porque te encantaba y todas estas cosas. Ahora, deja que se presente a Zeina, que nos cuente ella también por quién estaba en Fama y Aplausos. Bueno, estaba en Fama y Aplausos por Omar. Seguía para arriba y para abajo, mi amor, ya era como un paparazzi. Éramos como un paparazzi. Y vamos para la gente, vamos para el canal, vamos para el seteo. Preséntate desde el principio, Mamianda. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Andrina Suárez. Buenas noches. Estaba en ese momento atrapando el amor de mi vida, que era Omar, mi amor. Pero bueno, fue un amor imposible. Se te escapó. Se me escapó para México. Bueno, entonces, nosotros, bueno, en aquel entonces los reality show era un boom. En aquella época, wow, uno iba para allá, para acá, siguiendo los autógrafos de la cuestión. Y eso, digo, como resultado, pues que primero que apoyasemos el talento de nuestro país. Y segundo, esta amistad que ha perdurado en el tiempo, a pesar de la distancia. Y que de repente uno, a veces uno se escribe y hay temporadas en que no, pero cuando nos encontramos, nos reunimos, es como que si todo estuviese intacto. Es más, yo ni siquiera puedo asimilar que ha pasado todo ese tiempo, los 19 años. Yo no puedo creer eso. Yo no lo diga. Perdón, dos años. Eso fue hace dos años. Se nos va a caer la fe de la madre. ¡Que se fue ayer, chica! Que se fue ayer, claro. Lo que pasa es que en ese entonces teníamos ocho y nueve años. Fue nuestra época dorada. Exacto. Exactamente. Fue nuestra época dorada. A ver, les quería preguntar. Yo tenía diez. Ah, tú tenías diez. Imagínate tú. Imagínate, yo no voy a sacar cuenta. Yo no voy a sacar cuenta. No, yo era de la edad de Kennedy. No, mentira. Yo tenía como dos. No, no, no. Buena edad, buena edad. Este, bueno, le quería preguntar, ¿cómo se enteraron ustedes? O mejor dicho, ¿cómo empezaron a seguir a los concursantes? Para mi aplauso. O sea, dice que directamente iba a la segunda autógrafo, otras personas que se acercaban a la campiña. Que fue lo primero que hicieron, que los motivó a seguirlos. Mira, quiero conocer a, por ejemplo, a Nerimar o a Omar, a Diego. Que fue lo que le dije, bueno, me voy a lanzar a la campiña, por ejemplo. Empieza, María Ángeles, que empezamos por ti. Bueno, fíjate que a mí, o sea, fue el primer reality show que se hizo en Venezuela. O sea, de ese nivel. Y a mí me pasó algo muy particular porque yo estaba con mi mamá en la casa, viendo los castings que estaban haciendo por ciudades. Y como decía André al principio, a nosotros nos mueven mucho las artes. Y el hecho de ver que estaba pasando un concurso o que iba a empezar, eso llamó mi atención. Porque a mí me gustan esos reality shows y todas esas cosas. Y yo estaba viendo justamente las audiciones donde Nerimar fue. Y yo le dije a mi mamá, esta muchacha canta muy bonito. Y esta muchacha tú vas a ver qué va a quedar. Y después así fue. Y después la vimos que la habían preseleccionado en la campiña. Y luego, cuando tuvieron ya como que el casting final para escoger a todos los participantes, yo le dije a mi mamá, o sea, esa chama va a ganar y no sé qué. Y así comenzó esa cuestión del fan, ¿no? Viendo su programa favorito o a su cantante favorito. Una cuestión así. Y claro, luego yo con esta amiga Gedari, de la cual también André mencionó al principio, nosotros nos íbamos, comenzamos a irnos a la campiña. Nosotros averiguamos dónde era, dónde era la casa y nos íbamos a la campiña. Y así comenzó todo, por lo menos en mi caso así comenzó todo esto. Y semana tras semana fuimos como que haciendo amigos, conociendo a los muchachos, Andreina, Cindy, o sea, todos los que estamos aquí, un montón de gente que vas a tener quizás más adelante. Y fuimos haciendo como ese grupo que aunque cada uno iba por el cantante que le gustaba, a quien apoyaba, todos éramos un solo grupo. Todos hacíamos equipo sin importar a quien tú apoyaras. Lo importante era nosotros compartir y hacíamos nuestras pancartas. Y bueno, semana tras semana fue así hasta que lograbamos entrar. A veces le sacábamos fotocopias a las entradas, porque a los pases para poder entrar a los conciertos en vivo, a las galas en vivo, porque no lograbamos conseguir todas las entradas. Y fue de verdad momentos muy, 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 muy locos. Y muy, así como que extraño fue. Bueno, y en tu casa María Victoria, ¿cómo fue? ¿Cómo llegaste? Mira, yo llegué, independientemente yo llegué sola, ¿verdad? Ahí, conocí a personas maravillosas, ¿verdad? Yo sabía ya dónde era la campiña. Y como Maris, también fui en ese sentido. Yo siempre quise que mi mamá estuviera ahí conmigo, ¿verdad? Ella siempre fue con mi alcabueca. Muchas veces me llevaba y me decía, yo te dejo aquí, y después te voy a buscar. Inicialmente yo iba a ir a la campiña, ¿verdad? Y por el grupo de los siete, ellos fueron como el ancla y el auge, este, que me llevó ahí a la campiña. Este, esas siete personas, fueron muy primordiales en mi vida. Este, yo siempre dije que ellos eran un poquito parte del grupo de los integrantes de la academia, pero, con esa excepción de que eran como un poquito más hacia, hacia el lado de, de afuera, pues, de, de nosotros. Y bueno, este, siempre estuve ahí con todos los participantes. Y, bueno, en algún momento, siempre los apoya a todos. Y después, con el tiempo, me fui a ir dando mucho con Nery Mar, porque ella siempre era como la más, la más angelical, la que siempre decía, pero ustedes están locos, ¿por qué hacen eso? O sea, muchas cosas que nosotros hacíamos, que nos íbamos a la academia de noche, y que pensaban que eran fantasmas, pues, o era cualquier otra cosa. Bueno, esa historia ahora la contamos, mejor, con calma. Tú, Juanqui. Juanqui, tú como, 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 a ver, yo sé que tú eres ya post fama, como bien me has dicho, pero luego que, o sea, ¿cómo llegaste tú ya luego a este post fama? ¿Qué te llamó la atención en ese entonces? Bueno, es que yo comencé a estar, como quien dice, más en la calle, después que fama había terminado, de hecho, los conocí, pues, ya cuando ellos tuvieron como, no sé por qué regresaron, de verdad, ahorita recuerdo muy poco, pero sé que regresaron por algo a Radio Caracas, y así fue como los conocí, y contigo, entonces, fuimos a otro lugar a compartir con ellas, ¿te acuerdas? El hotel. A ver, yo recuerdo. A mí, una pregunta, una pregunta, que yo más estaba en el hotel ese día, yo nada más me acuerdo de Andreina Endemoniada. Yo estaba. Man, eso fue. Seguro que estábamos todos, porque no nos perdíamos ninguna. Yo estaba. Yo también estaba. Qué loco, ¿verdad? Qué loco, ¿verdad? Se vendé la Panetly, mi amor, porque eso fue de pan. Bueno, Andreina, ¿y tú cómo fueron tus comienzos? A ver, cuéntanos a nosotros. Mano, yo creo que después de que me entró ese espíritu, yo perdí la memoria, porque yo ni me acuerdo. Andreina, ¿tú tuviste que haber estado en un dichoso teniente, en Venezuela, cuando estuvo Mar, Mar, y Mano? Andreina, una apuesta, yo no recuerdo exactamente. Mano, si no te acuerdas. Yo sé que tú eras de nuestro grupo, de nuestra pandilla, pero yo no recuerdo exactamente si nosotros nos conocimos aquí, ya directamente con fama, o te conocimos en RCTV, exactamente no recuerdo dónde te conocimos. Entonces, no sé, tú llegaste directo a la campiña o algo, o te conocimos en el canal, porque ahí esta parte no la recuerdo. Yo creo que nos conocimos fue en el canal, creo aquí, tú sabes, escudriñando mi memoria oculta, porque yo creo que fue que yo llegué sola a la campiña, que me enteré, le dije a mi papá, papá, por favor, y ahí él me llevó, me dejó ahí así como, María, quédate aquí, después te vengo a buscar. Chavo en guardería. Bueno, y yo creo que así fue, que conocí a Juan, que te conocí a ti, conocí a María, yo le creo que fue una de las primeras personas que conocí en ese entonces, y Daria, Julio, Julio César. Sí. Eso. Bueno, amigos, vamos a darle la bienvenida a nuestra amiga Carmencita. Mi Carmen, aquí va el audio, que no te escuchamos. Para ver esta carta, aquí falta más gente. Sí, no, claro, hace falta muchísimas personas que formaron parte de todo este grupo. Muchos de ellos no quieren, no quieren hablar porque para ellos fue como una etapa que han querido borrar, no sé por qué, sino que ellos... Bueno, cada quien tiene su razón. y no quieren contar sus historias, es despetable, yo simplemente lo estoy haciendo con todo el amor del mundo porque creo que era algo que nos debíamos a nosotros, que siempre estamos detrás de los artistas y nunca hemos tenido como la posibilidad de contar nuestras cosas, contar nuestras vivencias, contar nuestras historias, entonces más que todo, usted puede reunirnos, chicos. ¿No escuchas, Carmencita? No, excelente. Yo tengo que contar una experiencia, por eso era que yo estaba un poquito como dura. Calma, calma, que me la vas a contar, espérate, vamos a ver si podemos conectar a Carmencita. Carmen, ¿nos escuchas? Carmen, creo que la escuché. Hola, Carmen Chu. Hola, Carmen. Hola, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Bien, Carmecita. ¡Qué alegría verlos! Sí. Después de tanto tiempo, a muchos me imagino que 19 años, como ya han dicho anteriormente. No, me encanta verlos, la verdad. Ya va, ya va. Bueno, ven, vamos a esperar un momentito. ¿Ya, amiga? Ajá, ahora sí lo explico. Ponte conmigo que voy contigo para no perder más tiempo. Carmencita, a ver, cuéntanos quién eres y a quién admirabas de familia Plau. Bueno, mi nombre es Carme y todos me llaman Carmen Chu. Yo admiraba a Yesenia Juan, la famosa negra de Valencia. Bueno, la verdad que ha sido y fue un placer de verdad estar con ella, apoyándola en fama y aplausos y por supuesto estar con todos ustedes. Aline, de verdad, feliz. Este, fue una experiencia espectacular y les digo sinceramente que yo la volvería a repetir si se pudiera. siempre digo que para mí los mejores momentos de mi vida van a ser eso. Exactamente. Para mí son ustedes. Siempre lo he dicho y lo diré. Entonces, a ver qué le gusta. Nos tocó. Que les iba a preguntar a Carmen, que como ya se ha unido un poquito más tarde, ya yo les he preguntado qué los motivó o cómo, por ejemplo, fue la, cómo fue tu experiencia, cómo llegaste tú al mundo fama y aplausos. viste alguna publicidad, viste los castings, viste alguna gala y luego viste a la campiña. ¿Cómo fue ese momento en que tú llegaste y le dijiste mira, quiero ir a conocer a Yesenia? Bueno, bueno, imagínate, o sea, fama y aplausos para mí, este, marcó mi vida de una manera especial porque de verdad que fuimos para allá con muchos sueños encontrados. Más que todos nosotros, este, puedo decir que nuestro grupo no seguía a los artistas por un interés sino para llevar una amistad a cabo y creo que muchos de nosotros hoy en día podemos decir que tenemos buenas amistades en el mundo artístico y de verdad que ya las decenas, o sea, fue una bendición porque yo pude compartir con ella más allá del canal, pues más allá de la campiña, más allá de la casa donde estaba, yo pude ir para su casa, conocer a su mamá, a sus hermanos, o sea, ir a la iglesia donde ella asistía. Para mí eso fue guau, lo máximo, como que no lo podía creer, ¿verdad? Que yo estaba con la negra, pues, y una negra muy querida, una negra muy amada, de verdad que ella siempre tuvo una receptividad conmigo y no solamente conmigo sino con ustedes también y creo que cada uno de los chicos de fama y aplauso que nosotros apoyamos o que ustedes también apoyaban pues, nos tomaron cariño, pues, y bueno, de verdad que ha sido lo máximo, que no quiero decir todavía porque esta historia me la tiene que contar muy bien. Sí, 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 sí. Y bueno, de verdad, qué bueno, hacerle las caras. Carmen, no te escuchamos. Se nos fue Carmen. Bueno, se nos fue Carmen. Carmen, chau. Bueno, vamos a seguir entonces, chicos. A ver, les voy a preguntar ahora cómo fue esa experiencia la primera vez que vieron a su cantante de fama y aplauso favorito porque uno, lógicamente, uno queda emoción, la emoción que tenemos muchas veces, a mí, por ejemplo, muchas veces de la emoción que tenía a mí se me olvidaban luego las cosas. entonces, no sé si ustedes recuerdan estos momentos. Sí, sí, o sea, yo siempre recuerdo esa primera vez, la primera gala, que fue impresionante porque es como tú dices, tú siempre ves quizás a tu artista en la televisión y lo ves como que están ellos como que lejos, ¿no? y tú crees que, bueno, voy a ir a verlos pero los vas a ver. En tu mente no está conversar con ellos, ni siquiera que ellos te volteen a mirar, ni te atiendan porque tú los estás viendo ahí en la pantalla y son los artistas y uno está de este lado como público. Y yo siempre recuerdo la primera gala cuando estuvimos en la campiña, cuando los muchachos se bajaron de la minivan y comenzaron a pasar el pasillo de la campiña hacia sus camerinos y eso y nosotros, bueno, en mi caso, yo con la pancarta y la cosa así tal cual fan fue y la llamé y ella volteó inmediatamente y me dijo gracias y súper cariñosa como hasta ahora Nelly lo ha sido con todo el mundo y eso de verdad que fue algo que me llamó muchísimo la atención porque ellos tenían o estaban comenzando una carrera pero era como que ese paradigma es que quizás uno o la misma sociedad te mete en la cabeza de que es el artista ya y tú estás aquí o sea, como que son intocables son inalcanzables tú los vas a ir a ver a un concierto y ya hasta ahí porque de ahí no pueden pasar pero fíjate que no o sea, aquí fue todo lo contrario que hasta el sol de hoy hasta el sol de hoy yo tengo una amistad muy bonita una hermandad porque ya Nelly como ella me dice soy su hermanita pequeña y ella es mi hermana mayor pues y ha sido eso ese primer contacto fue muy bonito y eso marcó muchísimas cosas pues porque marcó el hecho de que tú siguieras semana tras semana apoyándolo que siguieras semana tras semana decidiendo ir a verlos al concierto asistiendo a la campiña acercándotele a las firmas de autógrafo sin importar si hablabas con ellos o no pero ellos sabían que nosotros estábamos ahí porque siempre nos veían en todos lados entonces ese contacto visual que nos hacían aunque fuese de lejos para nosotros valía muchísimo claro, claro en tu caso María Victoria ¿cómo fue? bueno tal cual como María Angelo ¿verdad? yo ese primer contacto fue muy bonito también este yo me acuerdo que ese primer concierto estuvo muy muy pero muy rápido este claro este y yo tenía una dos pancartas que era una de Diego y una para el grupo de los siete y con la emoción con la con la emoción se me escaparon las dos y fueron a rodar la repisa y bueno una persona la agarró me dijo esto es tuyo este mira como la pusieron y bueno después vino y me dijo eso es para mí y yo sí pero eso ya está sucio ya no te lo puedo dar no eso tú me lo hiciste con muchísimo cariño y no te lo puedo expresar así esté sucio así que dámelo yo me lo llevo y yo veo en qué sitio especial de mi casa lo puedo poner para tenerlo ahí no me importa que esté sucio no me importa que que lo hayan maltratado porque eso lo hiciste tú y eso yo lo agradezco oye qué bonito qué bonita consideración ¿sabes? que siendo otro dice bueno está sucio lo tiro y ya está se acabó pero por lo menos valoró el esfuerzo y el detalle que tuviste con él eso es de valorar eso es de agradecer en muchos casos Juan, ¿y tu audio? no te escucho me te toca a ti ir a hablar estoy aquí vale entonces ¿cómo fue tu experiencia cuando hubiste a Nerimar por primera vez después de para mi aplauso? bueno este fue inolvidable porque fue en el hotel música ¿no? cuéntame todo lo que más en este hotel lo queríamos saber todos bueno ya sé ya sé ya sé que ustedes que ustedes tres estaban y quizás ustedes quizás ustedes se acuerden mejor que yo pero o sea de verdad sí fue especial porque uno nunca espera como dijo Mari uno nunca espera conocer a la persona que uno ve en la pantalla tan cerca y muchísimo menos en su habitación ¿sabes? llegar a un espacio tan íntimo para ella alguien que ella no conocía primera vez que me veía y primera vez que yo la veía a ella claro yo estaba como en una nube porque la pasamos súper chévere ese día recuerdo que cantábamos en esa habitación nos reímos también lloramos nos asustamos y nos cagamos fueron muchas emociones entonces sí sí y tú Andreina ¿cómo fue tu primera experiencia con Omar? ay fue lindo de verdad porque es lo que muchos mencionaron aquí que de la pantalla verlo así así frente a frente es algo muy lindo además que él en ese entonces era muy simpático yo dije guau no puede ser era el Nick Carter venezolano y yo mi amor y no de verdad que fue fue lindo de verdad después claro nosotros tuvimos también más conexión digamos que con Erimar Erimar era más próxima que el mismo Maro algunos de los muchachos y todo eso pero sigue sigue sí ahora cuento yo lo que iba a decir este y nada eso pues la experiencia con Erimar también fue chévere ella pues un amor de persona siempre fue atenciosa los demás quizás no tanto pero Erimar era la que como que más aproximación tenía no sé bueno Yesenia Yesenia Juan que estaba comentando Carmen también y a cada quien le dio tiene un recuerdo bonito de esa época yo me acuerdo que de repente me acuerdo cuando alguien le dijo Omar Andrina está de cumpleaños ¿quieres que la felicite? y él le dijo yo no sé quién fue y él dijo sí yo la voy a llamar mi amor yo de las 2 de la tarde yo estaba así en el teléfono bueno mi amor todavía estoy esperando la llamada déjame decirte han pasado 84 años y yo bueno voy a apoyar a Erimar que tanto que desgraciado y lo llaman dile que todavía estoy esperando ¿yeron? vale vale yo no te cuento si él me acepta en el live porque también estoy estoy hablando con otros chicos también de fama por ejemplo le he escrito a Deci le he escrito le escribí a a a quién espérate a Mariana Riz que es le he escrito a varios a Jorge y a varios más a ver si si por casualidad se quieren hacer un direct ya directamente de Instagram entonces se la tendré pendiente por si llego a hablar con Omar decírselo dile que todavía tengo mis frustraciones y mis pesadillas psicológicas me traumatizó le digo que todavía estás esperando la sentada en el teléfono de tu casa todavía con el con el de Cristian Castro opuesto porque el marrín te lo te lo juro mi papá a las 12 de la noche del día siguiente tú no vas a dormir yo no papá estoy pronto nadie más pero ay pobrecita una niña de 15 años te engañaste Omar qué bueno de verdad por favor no se estén al pago voy a apoyar Jorge qué tanto a todo el mundo hermana fueron experiencias bonitas de verdad que sí cada uno tiene recuerdos bonitos de cada uno de ellos pues o sea y lo que muchos no lograron nosotros si lo hicimos de verdad o sea vamos a reconocer que muchas personas quisieron llegar a ellos pero ellos por su misma condición pues no lo permitieron pero bueno nosotros sí pues podemos decir con orgullo que somos fans sí claro por eso por eso los contacté ustedes porque yo sabía que ustedes eran los los fans de verdad a los que a los que yo veía o sea con los que yo andaba mejor dicho con los que yo iba a todos lados que hacíamos todas las locuras por ejemplo como dijo María antes que fotocopiamos las entradas al no ser familiares y Julio lo dijo también el día anterior él lo dijo ¿te acuerdas dónde íbamos a la fotocopiación? yo digo sinceramente no me acuerdo tenía acuerdo nunca tenía entrada pero entrábamos bueno nos recordaba que conseguíamos el tema de las entradas eso fue una mafia por ejemplo en mi caso chicos yo en realidad fui a ver yo no fui fan directamente de ninguno de los de fama sino que a mi caso fue muy curioso ¿por qué? porque empezó fama yo estaba de viaje a visitar a mi abuela y yo no estaba en Caracas cuando comenzó fama cuando yo regreso ya al canal que ya todo el mundo estaba mira fama vamos a ver a los muchachos de fama creo que ya fue como en la segunda gala yo decía bueno ¿quién va por cada quien? yo dije no yo voy por Nery Mar yo voy por Oumar yo voy por Diego cada uno tenía como que era un cantante favorito ya de fama entonces como la que no tenía nadie era Natacha y yo dije ah bueno por irme con ustedes también yo dije bueno voy a apoyar yo a Natacha entonces algo muy parecido a la de Andreina él siempre le pegó usted él siempre le pegó ¿por qué a Natacha? pero Natacha fue porque como que nadie ya en ese entonces nadie quería como que bueno ya todo el mundo tenía una gala y yo bueno por afinidad un poco yo dije bueno con Natacha es lo que yo dije bueno yo me voy a apoyar a Natacha un sentimiento caritativo no le pudieron saber para Natacha no no tanto caritativo sino fue como que más que todo yo lo hacía por por irme con ustedes por estar arriba y abajo tener como una motivación yo también por quién ir aparte de que yo no me perdía ninguna entonces claro yo llegué y la primera vez que la conocí de verdad no lo voy a negar fue súper súper emocionante porque a ver ella me recibió muy bien me trató siempre muy bien pero luego llegó un momento en que como que ella ya le daba igual si yo estaba o no estaba entonces yo me dejé como para estar ahí y molestar pero no estarlo entonces directamente me le alejé no le escribí nada no le escribí nada lo único que lo hace la última vez que fue bueno ustedes se acuerdan de un concierto que ellos hicieron en las Mercedes que fuimos estuvimos ahí en primera fila y lo único digamos que lo único que ella tuvo conmigo fue que me regaló una de las camisas que se me quedó en Venezuela de resto más nunca y así preferí perder como que todo el contacto con ella porque yo dije mira para qué voy a perder yo muy tiempo en alguien que en realidad no lo valora seguí con ustedes igual pero ya sin apoyar a nadie yo iba por vivir las aventuras pero siempre sí tengo que reconocer que la más digamos que la la que más nos brindaba como que su cariño la que no siempre estaba ahí siempre era el animal no por no por jalarme el caso sino por decir la verdad sí entonces esa era mi experiencia así un poco decepcionante por eso digo que me pareció de ellos claro gente dejen hablar a ella hay mucho ruido por favor este es el micrófono de María Victoria que María Victoria tiene una rumba en su casa sí no quiere invitar invita no y se trata sí chamo de pana estás pasada y se trata de eso lo que estábamos conversando al principio que eso es lo que lo que llegaba lo que nos llegaba a nosotros en ese momento era esa calidez de cada uno de ellos o de la mayoría claro porque es que todos sacrificábamos sacrificábamos nuestras nuestras vidas por decirlo de una manera no era tampoco obligado porque nadie nos obligó a eso sino que era algo que nos salía de nosotros pero también tú querías como que bueno que fuera recíproco o sea como que recibir también algo a cambio por lo menos eso exacto por lo menos que te prestara aunque fuera un mínimo un minuto que te dijeran hola qué tal cómo estás lo que suena por lo menos tú decías mira por lo menos me vale la pena algo pero es que ya luego cuando cuando no los ves que no era así ya tú dices entonces qué hago yo perdiendo ya mi tiempo aquí arriesgándome que mi casa me regañe que me castiguen de que por ejemplo hay muchas clases en el colegio las notas los exámenes la cosa entonces era un poco complicado para todos en realidad claro entonces bueno y le quería preguntar cuál fue la experiencia así más loca que vivieron o sea qué fue la locura más grande que pudieron hacer así para conocer de fama de fama sí claro estamos hablando de fama ya luego en fama no en fama estamos de otros de otros artistas y con ustedes tengo mucho material sí nosotros tenemos nosotros tenemos mucho material de Radio Caracas creo que la experiencia más desafiadora fue el hecho de reproducir las entradas no sé ni cómo ni cuándo pero cuando uno estaba a punto de entrar quedaba el boleto mi amor mira uno vivía y moría así no sé a Dios mío me meten presa tengo 15 años que va a decir mi mamá entregábamos entregábamos las entradas rapidito y corríamos para perdernos en la multitud porque si nos agarraban nos sacaban y siempre sobraba gente del público siempre porque claro las entradas las llevábamos siempre yo pienso que aparte mira aparte mira aparte de a ver a ver con quién voy a ver es mejor que tu nombre porque si no empezamos a hablar todos al mismo tiempo vale vale continúa tu Mari y ya luego le digo a María Victoria ah ok sí mira que una una de las cosas aparte de las entradas de lo que hacíamos con el tema de las entradas yo pienso que una de las cosas también más así así o sea fueron muchísimas pero una de ellas fue cuando nos metimos en la academia en la noche en la fiesta wow o sea que fue que fue la gala una semana antes de la final o sea de verdad que tenía en la fiesta y nosotros nos metimos nos lanzamos por ese barranco y nos quedamos ahí toda la noche estaba un grupo y nos quedamos ahí toda la noche me incluyo sabes que siempre hay un chismoso bueno tú estabas siempre hay un chismoso que no quería sacar de ahí que vamos a sacar a esos muchachos que no sé qué y Merimar peleando que no que cómo nos iban a hacer eso que cómo nos iban a sacar y de verdad yo te digo fue una de las cosas también más complicadas de hacer porque era mucha la seguridad que ellos tenían y si nosotros no hubiesen descubierto o sea no me quiero ni imaginar el problema que se podían meter los muchachos y nosotros porque siempre nos veían ahí todas las semanas arriba mandándoles cartas regalitos viéndolos así sea de lejos y después vernos dentro de la academia con ellos o sea pasar toda una noche debajo de una cama no estuvo fácil pero lo lograron en serio ustedes pasaron las noches debajo de una cama sí debajo de una cama ¿de la cama de quién? claro porque estamos escondidos en el cuarto donde dormían con Carmen y un poco gente como ya estaba casi en la final ya era casi los últimos días ya estaban muchas camas quedaban no sé y nada más exactamente ya quedaban muchas camas así entonces claro no quedaba de otra porque en el imán no sabía ni dónde meter nos decían meteros en el baño métanse debajo de la cama éramos muchos también ¿cuántas personas eran? yo qué sé no recuerdo no recuerdo pero éramos muchos éramos muchos que hemos logrado entrar yo recuerdo que estaba Julio estaba Cindy estaba Norheim Cindy Norheim Gildy Gildy estaba yo ¿quién más? ¿quién más? ¿quién más? no recuerdo si estaba estaba yo Daniel el grano de Norheim Daniel también a Daniel sí y creo que hasta Jesús estaba ahí el que apoyaba a Carmen Alicia creo que también Jesús también estaba Chubo María Victoria María Victoria ¿cómo fue tu experiencia más loca así con fama y aplauso que fue lo más loco que hiciste? ¿cuál fue mi experiencia más loca? bueno así es la más loca y le dije yo voy a pasar así con su permiso que no vas a pasar muchachita malcriada que eres una grosera que no te voy a dejar pasar ya que sí pasó y él le dijo la seguridad no me van a dejar pasar esa niña y me les escapó y me metí rapidito y corrí y me dijo ¿qué pasó? ¿qué pasó? María Victoria no te escuchó bien y yo como una loca enamorada teniendo gritos ahí en todo el estudio y todo el mundo y dije ¿te volviste loca? yo ahí no pero fue una de las experiencias más locas así que que pude tener dentro de la dentro de del curso pues vale y tú Juan Carlos cuéntame ¿cuál es la experiencia más loca post fama con Nerimar? porque yo directamente te voy a hablar de Nerimar a ti sí bueno yo nunca he hecho nada loco yo siempre he sido una persona seria y sigo siendo claro no como ustedes en la cédula es la única ella va no como ustedes que vivieron todas sus experiencias locas y ahora tienen aquí su cara de serio su cara de digno no 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 la verdad no hice nunca nunca tuve la oportunidad de hacer nada extremo durante fama ni después fama con respeto fama de la lina como nosotros no no de dormir debajo de una cama no de lanzarse con un barranco tampoco bueno es que eso fue era alto riesgo de verdad claro no yo sé Andreini en tu caso como fue tu experiencia más loca si la hubo o no la hubo yo creo que aparte de la reproducción de la entrada que uno entraba cagado relativamente cagado era el hecho de esperar la llamada de hace 20 años no mentira creo que fue el día que nos un mensajito o algo para que ya supere tu trauma mira Omar tú estás viendo este video me traumatizaste mi vida viste ha hecho terapia por 19 años yo creo que ahora que lo estás sacando lo estás tortando yo creo que lo vas a superar estos que te dicen yo te llamo tú llámame acá cuando que hora para corroborar yo creo que la experiencia más loca fue cuando la Nerimar estaba teletransportándose arriba en el hotel de la plaza venezuela y ese espíritu me cayó a mí no le puedo ver que a otra persona y el Juan que hay al lado mío yo después no me acordé más nada eso fue lo único yo vi un hombre corriendo hacia mí yo dije ya listo morí fue la experiencia más loca de mi vida te lo juro para nosotros también Nerimar yo creo que tú estabas ahí María Angeli sí claro lo que pasa es que la loca tenía como que poderes mágicos o sea se comunicaba con no sé quién de verdad es materia ella tenía mucha sí ella tenía ella sentía mucha ella tenía esa percepción espiritual siempre la tenía siempre siempre ella ha tenido eso en el like que tengo con ella la semana que viene así que no se preocupe pero sí ella tenía ella siempre ha tenido esa cuestión así esa parte espiritual y es bárbaro porque nosotros la estábamos acompañando a ella como siempre que uno la seguía para todos lados compartiendo claro y le daban esos ciertos episodios que a veces para la persona que es materia es difícil de controlar y bueno fuera como que lo más arriesgado que uno dijo wow la verdad que experiencia eso fue una experiencia no arriesgada eso fue una vaina paranormal eso es para otro capítulo de yo soy fan las experiencias paranormales los momentos paranormales las experiencias paranormales de Nery con los fans yo por ejemplo lo he dicho ya en el capítulo anterior que mi experiencia más loca en realidad fue aparte de esta de de tirarnos por el barranco de dormir ahí debajo de las camas y todas estas cosas que entramos a la academia yo pasé pasaba mucho miedo muchas veces porque estaba igual la hora estábamos siempre en la calle a las 2 las 3 las 5 de la mañana nos daba igual la hora y muchas veces yo recuerdo que una vez estábamos nos tiramos de las tantas veces que entramos a la academia entrábamos y salíamos entonces ya el vigilante sabía que nosotros nos colábamos a la academia y llamó a la policía eso no se me olvida nunca nos llamaron a la policía no recuerdo quién estaba nominado y nosotros entramos como porque ellos salieron derrotados por el que se había ido y estaba un marido nosotros como por apoyarlo y darles ánimo nos metimos y claro cuando salimos estaba la policía ahí fuera buscando porque el vigilante había llamado a la policía y sabíamos que habíamos saltado por el barranco que estaba por los apartamentos de Venevisión claro nosotros cuando salimos nos encontramos los policías y nos llamó hasta la 7 que llevamos todos y ahora me río muchísimo pero en este momento estaba súper asustado porque yo recuerdo no se me olvida que Norjay decía chamo cómo nos van a llevar hasta la 7 y nos van a hacer de todo porque nos veta porque no sé qué porque imagínate cómo yo llamo a mi mamá y le digo que estoy en zona 7 entonces yo recuerdo había una chica que se llamaba Sofía que ella iba con su tía que ella era abogada o algo de eso y ella decía no bueno yo soy abogada no se preocupe yo le digo pero que no nos preocupemos de que chicas si nos están viendo los policías salir de la academia que es un lugar privado por mucho abogado que tú tengas históricamente ellos nos cogieron digamos con las manos en la masa ellos nos agarraron con las manos en la masa ¿qué vamos a hacer? y todavía pues éramos tan cínicos y tan descarados que los policías nos decían ¿y qué hacen aquí? y nosotros no, aquí estamos con mi abuela baja que está haciendo la cola para grabar el quino tánchera siempre yo recuerdo yo recuerdo que la gente dormía fuera de Benevisión para grabar el quino tánchera que lo grababan muy temprano entonces nosotros estábamos siempre, siempre y que seguían por aquí a estas horas no, es que estamos acompañando a mi abuela que está haciendo la cola para el quino entonces, claro siempre no ganaba el quino eso era horrible eso era horrible la cantidad de mentiras que nosotros decíamos para esto de verdad son locuras de verdad hasta abuelas ludopatas nos inventaron no siempre que subíamos nosotros subíamos a pieza a Benevisión todas esas cosas que para allá era donde estaba la academia entonces, claro si tú pasas y tú ves ahí a la gente durmiendo con calzones y tú le preguntabas a ver como también nosotros entrabamos mucho de público hasta va a sensacionar a la guerra de los sexos de todos estos programas de Benevisión claro ya tú sabías que esa gente que estaba ahí no era indigente esa gente estaba ahí porque iban a grabar un programa yo recuerdo yo recuerdo que una vez me quedé contigo allí con unos indigentes pero eso no fue ni la primera ni la última nos tocó nos tocó varias veces por ejemplo como se lo dije a Cindy a Julio yo le dije es que nosotros éramos tan apretados que sabemos que por ejemplo en ese entonces la situación de Caracas era peligrosa era diferente sabemos que ahora está peor pero en ese momento también había cierta peligrosidad entonces imagínate puros chamitos que éramos de 12, 13, 15 años 16 años recorriendo desde la Campiña hasta Quinta Crespo hasta Riva Plaza Venezuela a Benevisión y muchas veces ya éramos tan osados porque ya éramos osados que nos íbamos caminando desde la Campiña hasta Gato Negro para agarrar para jalarle para jalarle Mecate a un autobusero para que nos bajara a la Guaira o a la playa o sea que es que éramos tan descarados Andreina te está quedando muerta porque yo no lo sabía tal cual sí porque hay muchas hay muchas cosas que Andre no vivió con nosotros claro, claro entonces porque recuerda recuerda que Andre recuerda que Andre es de RCTV sí Andre como quedó esperando la llamada entonces se le borró todo no, ella estaba sentada esperando su llamada mientras nosotros seguíamos con nuestras cosas Dios mío qué experiencia qué loco sí, nosotros nosotros pasamos por muchas experiencias y yo sé que ustedes demasiadas demasiadas o sea mira cada hotel tenía una experiencia sí sí yo recuerdo en cada hotel para burlar la seguridad meternos por el ascensor subir las escaleras eso era el pan nuestro cada día eso era el pan nuestro cada día a ver la seguridad como le dije yo a esto muchas veces le decían no es que si no si nos agarraban dentro claro las cámaras nos veían porque muchas veces nos vieron porque seguridad que había ahí en la academia nos lo dijo dejen de meterse tanto a la academia porque ya la productora sabe que ustedes se meten a hablar con los chicos y nosotros no, nosotros no somos nuestros chicos son ustedes los han visto en cámara entonces yo decía bueno sí, ellos ya nos han visto pero para ellos también sería como un boom decir mira los chicos me secolaron a verlos de familia aplauso ¿sabes? dentro de las habitaciones o lo que fuera claro en parte para ellos iban a quedar un poco más por el tema de la seguridad porque dicen bueno exacto que tan seguro están pero si se meten unos críos unos niños imagínate se puede meter cualquiera persona a robar o hacerle daño por eso en parte yo creo que nunca lo dijeron pero en parte también hubiese venido bien en tema de de rating porque en realidad el drama se trata de esto de formar cantantes claro eso hubiese sido un boom hubiese sido un boom de que dicen mira cinco o seis seis niños de tanta edad mira que se han metido aquí a ver a sus artistas favoritos para ser cantantes favoritos sí burlando la seguridad en todo momento sí, sí entonces por eso por eso yo creo que fue que no lo dijeron en realidad y hablando de todo ya que ya que en este ya a estas alturas ya veo que todos en realidad como que conectamos más con NERIMAR entonces quiero que me cueste un poco su experiencia ya cuando acaba FAMA cómo fue ese o sea este referimiento ya con NERIMAR cómo fue este acercamiento con NERIMAR ya después que ya está bien bueno ya NERIMAR no está no está encerrada ya no tenemos que hacer como que tantas tantas locuras por verla por contestar por lo menos que nos diga hola estamos aquí ¿cómo fue esto? Mari tú que tú que estabas ahí bueno fíjate como te dije inicialmente 19 años después seguimos aquí y después de la academia después que bueno NERIMAR gana el concurso sale de la academia comienza todo lo que es su gira por el tema del lanzamiento del disco y la broma del tema de escribir las canciones y era un poquito complicado bueno para mí para mí gracias a Dios de verdad nunca ha sido complicado conectarme con ellos y comunicarme con ellos porque desde que desde que estábamos en la academia o desde que estábamos ahí en el canal siempre hubo esa complicidad esa amistad tan bonita que fue creciendo al pasar de los años al pasar del trato de ella hacia a mí lo especial que era conmigo y se fue dando así como tú vas cultivando una amistad todos los días todos los días todos los días y bueno ella normalmente tenía yo contacto con ella siempre cuando ella venía a Caracas me avisaba si no yo iba hasta allá a Puerto Ordaz y así y mantuvimos de verdad que esa conexión y esa amistad bien bonita que hasta el sol de hoy o sea hasta el sol de hoy es una hermandad es una hermandad porque yo siempre he pensado que Dios no te da nada más familia biológica sino también te pone personas que se convierten en parte de tu familia y que tú escoges para que formen parte de tu vida pues y ella de verdad se ha convertido en alguien súper importante para mí y ella lo sabe y no es un secreto para los que nos conocen pues y eso es lo más bonito que yo puedo rescatar de ahí de fama de verdad es esa es esa comunicación esa conexión esa amistad tan tan bonita y esos momentos que bueno que que solo los que lo pudimos vivir los estamos contando el día de hoy las locuras que hacíamos y que seguirán formando parte de nuestra niñez y adolescencia y una etapa muy bonita de nuestras vidas exactamente y María Victoria ¿cómo fue tu experiencia ya después con mi aplauso con Nerimar? Mira yo relativamente tuve después de que yo salí de la academia tuve un poco de contacto con ella siempre siempre hablaba con ella estaba siempre ahí con una sonrisa para ella y diciéndole Nerí dale que si puede vamos a sacar saca este disco adelante que yo sé que tú puedes y por algo ganaste porque tú te lo merecís y bueno teníamos una amiga en común que ella siempre también iba mucho para Puerto Raja y la visitaba y ella siempre le decía ¿por qué no te traía una? ¿por qué no te traía toda María Victoria? que ella es tan linda que no sé qué qué bella y ella es fin y no sé qué y al pasar del tiempo sí perdí un poquito de contacto con ella pero lo retomé hace ya o hace poquito y siempre me dice siempre me dice que me ha mantenido presente que me ha mantenido un poco de mis loqueras y bueno siempre ella ha sido como ese como esa persona especial en mi vida ya que yo nunca tuve más este creo que muy pocos lo saben este y esas personas este como yo le digo a ella siempre fueron fueron mi familia y fueron mis hermanos pues para mí y yo a ella la considero más que una hermana ella es alguien muy especial para mí pues y siempre siempre ella va a estar en en mi corazón y bueno se nos muestra Victoria bueno Juan cuéntanos tú cómo es tu experiencia cómo fue tu experiencia después bueno a partir de que terminó el plan hasta la actualidad sigues manteniendo contacto con ella cómo ha sido todo este proceso bueno ya saben como fue el primer contacto luego de allí solo la seguí como un fan dándole like a sus acciones cada vez que que se organiza o algo de esa forma pues en realidad no soy ya tan fan como era de niños ya ustedes saben de hecho estoy más aquí por por volver a conectarme con ustedes volver a hablar verlos y y bueno por supuesto apoyándolos para lo que sea cualquiera de ustedes que está aquí saben cuentan conmigo Andri tu experiencia ya sé que como Omar fue decepcionante fue traumática fue de tanto pero bueno por ejemplo te quería preguntar volviste a luego después de esperar esta llamada volviste a tener algún contacto con Omar ya no nunca para que no se me quede o para que ni en el Facebook ni en el Facebook lo busqué por ejemplo ya luego en el canal o en algún lugar no lo volviste a ver ni nada no después yo dije vamos a ver que era la vida de él vale ahí me metí en Facebook no lo encontraba hasta que después como que yo ay no puede ser y tal después de no sé cuántos años realmente pasaron mucho tiempo y él debe saber quién soy yo porque esta cara mi amor no la olvida nadie no mentira ay bebé cuidado mirale a ella jodiendo y nada yo dije yo bueno a lo mejor él se acordará de mí qué sé yo qué sé yo y él a veces cuando yo publico una foto le da me gusta y tal y yo así como que él debe saber quién soy yo obviamente yo creo que en algún momento lo habré saludado pero Omar si tú estás escuchando esto no y bueno y la experiencia con él mira que soy muy malo yo te lo mando en serio Omar me tienes traumatizada no mentira este y con con Nery pues bueno este ese es otra también que yo un día dijo que iba a visitar mi casa y mi mamá agarró un fin de semana para pintar esa casa nombre y la mujer nunca apareció ay Nery chica se lo tengo que y María Julio se lo voy a preguntar en directo el lunes soy testigo de eso ella dijo que iba a mi casa mi mamá se la pasó el fin de semana pintando esa casa el baño acomodando todo y la mujer nunca apareció yo dije no puede ser entonces nada me tiré la toalla con esa gente no mentira este después yo dije bueno cada quien agarró por su lado la gente fue madurando este de repente uno bueno ya le quedaron esos bonitos recuerdos y sirvió mucha inspiración para uno poder formar su carrera a la larga y decir bueno si ellos estuvieron en la pantalla donde uno muchas veces se quiso visualizar y se visualizó incluso y vimos todos juntos ese proceso bueno hasta el sol de hoy uno está ahí haciendo en cualquier parte del mundo lo que más nos gusta gracias a Dios exacto que uno tiene esas venas de sensibilidad y una vez esa vena artística y que hasta ahorita nos une no no así mismo es o sea sí y que se puede y que se puede decir que fue como un trampolín para nosotros que nos gustan las artes de verdad que el canal bueno nos dio muy buenas bases nos unió tanto y nos dio tanto porque yo digo que fue mucha la experiencia que tuvimos allí que claro en ese momento quizás éramos más inmaduros o sea no teníamos la madurez que podemos tener ahora pero toda esta experiencia nos sirvió para ser en realidad lo que somos hoy en día porque exacto porque yo por ejemplo yo no me arrepiento de haber digamos ni por perder no perdí gané muchísimo o sea de estar allí mucho tiempo esperando a ver a ver quién entraba quién salía en realidad yo por ejemplo no perdí yo gané muchísimo gané muchos amigos que gracias a Dios hasta el torneo y los que me dicen que como dijo André antes mira que sí que a lo mejor no nos estamos escribiendo todos los días y estamos en contacto todos los días pero la amistad tampoco tampoco se va a lograr porque a ver quién me sigue en los momentos de felicidad y de gratitud quién está contigo en estos momentos buenos y en estos momentos malos creo que todo eso es un cúmulo de cosas para conservar una amistad y qué bonito que después de 19 años tuviste como más cerca más conexión desde siempre con Elimar te quería preguntar por Charo por Charito en este momento ella era una niña súper pequeña entonces lógicamente tu mamá se va un día a casa desde tu casa por un programa de televisión ese programa de televisión le había dejado la vida porque luego cuando vuelve a casa cuando ya regresa a casa ya viene que tiene 20 mil fans o 600 mil fans no sé la cantidad de fans que Elimar tenía pero en este caso también estaban ustedes que estaban muy cercanos a ella entonces no sé si me podías decir un poco cómo crees tú que ella vivió este proceso como fue para ella bueno lo que yo pude vivir en ese momento él estaba muy chiquita en ese momento era una bebé que no fue fácil para ella defenderse de su mamá estaba consultada en las dos días María Ángela se te escucha entrecortado ¿ya me estás mejor? bueno un poco así ¿y ahora me cuesta mejor? sí a ver a ver una vez se me escucha en esa época ella estaba muy muy chiquita Sharon estaba súper súper pequeñita y no fue fácil para ella entender ese proceso de esa operación de su mamá y después de verla todos los días ya no verla siempre fue un un proceso rudo pero ella supo entender todo tiempo las cosas y que bueno que tenía a sus abuelos ahí atentiendos de todo explicando a ella todas las cosas para que ella pudiese pasar ese proceso más tranquila ¿sabes? porque no era fácil para ella defenderse de su mamá siendo ella tan bebesita claro claro yo quizás no lo viví tan no yo quizás no lo viví mucho pero sí estuve en un par de oportunidades cuando Sharon estaba chiquita y era eso pues entender que su mamá tenía que estar ahí encerrada tantos meses que no la podía ver siempre no es lo mismo para una niña que tiene 6, 7 años pasar por algo así a que tiene 12, 13, 13 años que es más madura y puede entender esa separación un poquito más claro claro y ahora contas como esta conexión que tienen ustedes contaron que sé que es muy especial y si ella es mi hermanita chiquita de verdad que sí es una niña que amo muchísimo una niña que muy particular de verdad con una personalidad única con una personalidad especial y es una 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 personalidad que estás mucho no entiendo pero cuando tú te alentras a conocerla realmente como ella es tienes terminas amándola porque es una niña súper 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 cariñosa y muy talentosa y muy talentosa yo con ella nunca tuve ningún tipo de contacto si la llegué a ver varias veces pero nunca tuve ningún contacto y últimamente ahora sí la he seguido en sus redes sociales y de verdad que tiene mucho talento me he dado cuenta aparte que es súper especial aparte es una chica súper amable súper cariñosa con todo el mundo y de verdad que me alegra muchísimo que ella ya supo como que encaminar todo digamos todo ese proceso que vivió su mamá que en realidad en este momento le cambió muchísimo la vida a las dos que ahora ella es una artista igual que ella André ¿y tú tuviste algún contacto con Charito? Oye la verdad no aparte que ella también era muy pequeña pero ya cuando uno se empezó a enterar en el tiempo de hace unos no sé como unos cuatro o tres años para acá uno digo no dice guau es ella la que uno conoce ¿cuánto era que tenía Charon? cinco años cuatro no me acuerdo algo así creo cuatro o cinco años sí tenía como cinco años como unos cinco o siete años por ahí lo máximo y ahorita que uno la está viendo en las redes sociales bueno Nerimar pues bueno digamos que ha cambiado un poco pero sigue siendo prácticamente la misma la hija ya grande uno dice guau no puede ser y cantan lindo cantan lindísimo las dos bueno la hija ese Nerimar ni se diga pues a veces uno dice y quisiera porque uno cuando quiere a alguien bien sea artista bien sea amigo qué sé yo más que todos los artistas porque son como que los que más se dan a conocer a nivel nacional internacional uno dice ¿por qué esa mujer que canta y tiene tanto talento ¿por qué no llegó más allá? al igual que muchos de los de fama son cosas que uno como que bueno al menos nosotros vivimos ese proceso y que para ellos era un boom en ese entonces todo el mundo hablaba de fama y aplausos sí claro claro yo eso también me lo he preguntado muchas veces con tanto talento que en ese entonces los reality shows tenían en Venezuela tenían muchos talentos con excelentes voces y ¿por qué nunca llegaron a más? o sea porque por ejemplo tuvo su momento ella salió del programa y de verdad tuvo un par de años que ella estuvo con digamos con muchas tuvo mucho apoyo hubo muchos patrocinantes gente que quería ayudarla y darla a conocer aún más pero de verdad no entendí nunca el por qué ya luego como que se quedó todo estancado luego en un momento que ella siguió su carrera ella ha seguido haciendo cositas pero que son personas que tienen tanto que dar tanto que aportar que no terminan de despegar yo lo veo de esa manera por aquí creo que está Carmencita Carmencita estás por aquí me escucha me oyes me oyes mi vida me va a contar Juanqui cuéntame tú tuviste algún contacto alguna con Sarito directamente no directamente no pero la última vez que hicimos el grupito donde estuvimos hablando sí sí me di cuenta de lo de lo de lo receptiva que es de lo amable que es hasta allí pues de hecho también la sigo en Instagram pero no más allá no es nada de lo personal a ver aquí voy a meter mi publicidad pero también no es por nada pero tu hija también tiene mucho talento te vendo talento tiene tu hija y la vieron la viste claro como no la voy a seguir Juanqui por favor yo 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 eso mucho ayer lanzó un nuevo sencillo bueno este no lo he visto tengo que ponerme al día con Mariana sí sí pónganse al día pónganse al día no no estoy seguro bueno chicos ya no le voy a ir quitando como que más tiempo porque ya ya les he robado bastante para mí ha sido un verdadero placer contar con ustedes o sea que nos cuenten todas estas anécdotas tan maravillosas que me he reído muchísimo sobre todo con Andreina y tu Omar lo siento mucho amiga pero esto lo voy a explotar muchísimo sí eso se tiene que enterar la gente para la historia dile que todo no te preocupes él lo va a ver porque si lo pienso manda él lo va a ver Omar me marcaste mi vida ay no gente no es lo que uno vive de verdad eso quedará para la historia mi amor no hombre claro eso de que queda queda yo de verdad no recordaba esta parte ni eso pero de verdad que al recordarla me he reído muchísimo me pareció súper graciosa esta anécdota aparte con el humor que le has puesto porque bueno siendo otra te pones a decir no porque es que Omar porque no sé qué te pones ahí te desahoga y te quedas tan tan tranquila bueno pues ponerle esta nota de humor así que de verdad agradecido con todos ustedes no me queda más que bueno que que ser todo lo mejor en sus vidas de que cada uno ya tiene su su carrera tiene sus cosas pendientes y me alegra muchísimo que le esté yendo muy bien cada uno estamos en un lado pero bueno no nos tocó así y hasta la misma situación nos llevó a eso les mando muchos besos muchos abrazos si quieren mandar un mensaje de despedida si quieren hacer alguna uña digan sus redes sociales para que la gente también los pueda seguir lo pueda conseguir por ejemplo Andreina que también me has dicho que estás por YouTube también nos puedes invitar a todos a tu canal y también saber qué estás haciendo y bueno Mari empezamos por ti un mensajito de despedida me escuchas ok nada de verdad que bueno gracias por esta iniciativa gracias por la invitación gracias por permitirnos revivir cada momento que para nosotros marcó un momento de nuestras vidas único gracias por esta ventanita para nosotros poder expresar lo vivido hace 19 años lo que estamos viviendo después de 19 años porque aún seguimos contando historias seguimos escribiendo capítulos en nuestras vidas todos juntos y lo más maravilloso es que bueno de fama me dejó fama me dejó amigos como ustedes me dejó a Nery la amistad con Nery Mar y bueno de verdad que agradecida con todos ustedes los amo muchísimo sabemos que este es el inicio de muchas cosas más que vendrán para nosotros nos seguiremos reencontrando seguiremos contando historias y bueno me pueden seguir a través de arroba marianjuli7 en facebook marianjulihernández y bueno por ahí estaré haciendo varias cositas para que se vayan nutriendo de todo lo que estoy haciendo a nivel personal y bueno nada agradecida con todos juanqui maria y mi andre hermosa te amo a carmen chu también la quiero muchísimo a pesar de que no nos pudo acompañar toda la conexión pero de verdad que fue maravilloso reencontrarnos de esta manera y bueno hay que sacar una tercera parte de esto bueno claro sí escúchame que puede ser bueno también a Julio yo encantado de verdad por esto a mí me encantan las parándulas me encanta a mí aquí un chisme una cosa a mí me dicen cuando yo me organizo y de hacer una tercera parte así que seguramente nosotros vamos a reír muchísimo más porque yo me reí con Julio lo que no estaba escrito sobre todo una anécdota que conto no sé si la han visto el vídeo que decía que iba con Andreina cuando los fueron a robar cuando se montaron los malandros a robarlos entonces era Andreina y yo decía entrega celulares celulares no vas a poner yo tenía mi celular guardado ahí en los zapatos cuando tuve que sacarlo porque Andreina por allá decía que saca Andreina el celular el celular el celular no era de él era de su hermano que se lo había regalado Jesús entonces se lo había traído para votar por Simón porque Gabriel le decía que votará por Simón y luego lo mejor de eso fue que él llegó le robaron su teléfono y él dice que lloró muchísimo pero luego se le pasó porque estaba la dimensión latina este día en Fameda y él se puso a bailar como loco con las primas de Simón y la cámara lo saqué y en su casa lo vieron que estaba bailando con la dimensión latina y cuando llegó a su casa a contarle a sus padres de que le habían robado el teléfono de su hermano y luego le seguieron ¿por qué? porque como lo vieron ahí en una rumba en una tina entonces nadie le quiso creer que le habían robado el celular del hermano chamo ¿cuándo fue eso? yo no me acuerdo eso háblalo con él mami porque él dijo Andreina Meyer yo andaba con Andreina Meyer y ella le decía Julio entrega el celular así que eso háblalo con él chao no puede ser escúchame escúchame subí subí a Instagram el video donde él lo dice te lo voy a etiquetar para que lo vea por amor a Cristo sí no me acuerdo de ese día te lo voy a decir porque él lo dijo y decía no es que Andreina desde por allá puede ser mi amor quería entrar en la gala no es posible igual le pasó a Cindy es que los celulares estaban a la orden del día porque Cindy me contó yo eso sí no me acordaba no sé si María y Julie que también creo que estuvo pero Cindy dijo que cuando entra una de las veces que entramos a la academia por el barranco dice que entró Jesús el que era fan de Carmen Alicia entonces Cindy le había dado el teléfono de ella el celular de ella para que se lo guardara en el bolsillo para que no se le perdiera entonces entramos a los cuartos no sé qué con Carmen Alicia y fue tan atrevido que agarró el teléfono de Cindy y se lo dejó a Carmen Alicia y no se llamara a su familia el problema fue que luego se lo dejó dentro porque cuando salimos de la academia Cindy empezó Jesús dame el celular dame el celular dame el celular no el celular lo tenía Carmen Alicia adentro porque Jesús se lo dejó para que llamara a su familia o sea que como hay muchas así que bueno de celulares claro María Ángeles ¿te acuerdas cómo te robaron bajando el canal? si llegaste temblando bajarla me robaron bueno nada íbamos bajando iba llegando yo a Radio Caracas y yo tenía la costumbre de irme caminando y nada iba bajando y se me pegaron unos tipos atrás y me agarraron y me quitaron el celular cerquita del canal como a una cuadra del canal en un estacionamiento y lo peor es que en el estacionamiento estaban los mecánicos trabajando y ninguno se metió o sea ninguno hizo nada sino que bueno nada yo llegué al canal estaba Juanky y yo llegué hecho un mar de lágrimas porque ese celular me lo había regalado una tía estaba recién regalado estaba nuevecito y me lo robaron bajando el canal y yo llegué al canal hecha un mar de lágrimas porque me habían robado mi celular sí me acuerdo y temblando y temblando y temblando a mí no me lo robaron yo me lo robé un día o sea robé mi propio teléfono estúpido y que eso fue el día que conocí a Nery por cierto y no recuerdo si iba contigo pero recuerdo que iba en un autobús y se montaron unas personas raras que me daban miedo y yo tenía un telefonito de los que se abrían un start-up se llaman start-up ajá y se montaron esos tipos en el autobús en la camionetica y yo llego y meto el teléfono debajo del asiento y cuando nos vamos a bajar como nos tenemos que quedar en la avenida la avenida Libertador para llegar directamente al hotel yo me levanté ahí rápido asustado y dije el teléfono en el carro ¿qué? y así me robé el teléfono yo mismo no, entonces lo robaste lo perdiste directamente no, me lo robé sin pistola o sea yo me atraqué y se lo dejé ahí no, lo dejaste abandonado es una donación para que se lo encontraran con eso ay sí menos más nunca tuve una mala experiencia de robo a ti no te no te quitaron nada por esta experiencia de refugio con este tamaño ¿de quién va a robar a Andreina? de pana ¿de quién es quién se va a meter con ella? de pana chiquita porque cuando estaba chiquita no era granza bueno ahora sí ya sí nos vamos a despedir Juan con un poquito de despedida venga ya que está bueno me encantó espero verlos espero volver a verlos pronto estoy pendiente para los likes que vengan las reuniones de momento el primer line es el día 19 el lunes que viene a las 7 y media hora Venezuela ¿con quién? a ver el line sería Nerimar Cindy y Julio luego vienen vienen más lines ya está María Anjuli y si ustedes quieren participar algunos de ustedes me lo dicen y ya voy cuadrando las personas tan erimas voy cuadrando las personas porque ya me dicen yo te digo que quiero live con ellos entonces como permite solamente ahora mismo Instagram permite solamente cuatro personas nada más entonces por eso estoy así como que bueno un poco limitado ella no quiere videollamadas ella lo que quiere es con directo pino chévere es la que manda y ya está entonces bueno ya así ya les iré les iré avistando a ver quién de ustedes puede acompañar a María Anjuli porque también me dijo de Juan que me dijo de Chris Bell me nombró muchísima gente yo le digo a Nenema pero es que yo no recuerdo quién es Gustavo quién es no sé quién ella me dijo tanta gente mira Eiter que es la vía de North High espérate que termine ya la grabación y te lo cuento mejor pero seguimos por aquí un ratito y te lo cuento bueno vale un mensajito de despedida de tu parte cariño bueno gracias por esta invitación como habíamos comentado pues bueno gracias a ese proyecto es que tenemos la amistad que tenemos y es lo más bonito de toda esa experiencia de recordar de aquellos momentos y que forman parte de nuestra audiencia de nosotros como personas como artistas y pues bueno gracias gracias por la invitación bueno dime tus redes sociales para que las personas te sigan André de todas maneras todas estas las voy a poner en la cajita de descripciones para que el que no se haya quedado con ellas los pueda mirar y directamente pueda pueda ir a ellas a las redes sociales de ustedes cuéntame este canal de youtube ya que estamos en la publicidad yo te lo voy a pasar por whatsapp y el instagram es andre trainer guión bajo oficial ahí me van a encontrar ok perfecto maria victoria nos da un mensajito de despedida y sus redes sociales donde te pueden seguir bueno si te quería dar las gracias por la invitación por la paciencia me tuviste todo el proceso no te preocupes me entrará la llamada no te escuchamos y como siempre se lo digo a nery y a todos siendo parte de mi vida son personas muy especiales todos con lo que pude convivir yo creo que andreina no se acuerda mucho de mi pero yo si de ella y bueno los quiero inmensamente no tengo palabras para decirles todo lo bonito que siento por ustedes y por los muchos y en especial con nery y bueno gracias gracias mil gracias y los admiro y los respeto a todos vale muchas gracias 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 a ver tú no piensas despedirte de tu público bueno me despedí ya me despedí ya me despedí tú despedí y te preguntaba por Jai verdad que es la vida de San Orjai bueno ya terminamos ya terminamos ya terminamos esperen esperen que grabé al final para la despedida de verdad agradeciéndoles a ustedes bueno gracias Nora se me va a despedir para pasar al siguiente punto bueno gracias por invitarme me encantó verlos de verdad Andres siempre tan loquita bueno bueno chévere nos vemos en el próximo live en el próximo zoom en lo que en lo que venga besitos a Nery Mar espero verte también pronto para que nos me deleite con tu voz bueno para mí para mí un verdadero placer contar con todos ustedes el día de hoy no tengo palabras para agradecerles para mandarle muchos besos muchos abrazos que los quiero los amo y los adoro que desde entonces han formado parte de mi vida y muy agradecido con ustedes porque de verdad yo empecé esta experiencia en parte es un poco loco como que aventura arriesgarme bueno a ver qué sabe de todo esto la verdad no pensé que iba a tener tanta receptividad después de tantos años y para mí ha sido súper gratificante volver a verlos volver a conversar con ustedes recordar todas estas locuras que hacíamos que tantas cosas que vivimos que para mí para mí es inolvidable directamente te los digo así que de verdad muchísimas gracias los espero ya el lunes día 19 a las 7 y media de la noche hora Venezuela en mi cuenta arroba yo soy fan 2021 donde estaré en directo con Erie Martano la ganadora de fama y aplauso con Cindy y con Julio así que bueno les mando muchas gracias a todos y ya espero que les haya gustado este vídeo de verdad que yo pasé un rato súper agradable súper ameno con todas las locuras todas las vivencias de mis amigos a los cuales les quiero agradecer infinitamente por tomarse un minuto de su tiempo y contarnos todas esas locuras de fan de fama y aplauso así que les mando muchos besos y muchos abrazos y a ustedes si los quieren seguir aquí en la caja de descripciones les voy a dejar sus cuentas de Instagram y sus canales de YouTube para que vayan y los sigan a ellos también y bueno si aún no nos siguen pueden seguirnos en mi cuenta de Instagram yo soy fan 2021 también pueden suscribirte a este canal activar la campanita de notificaciones darle me gusta a este vídeo puedes comentarlo puedes compartirlo para que muchas más personas lo puedan ver y como cada semana te estaré trayendo un nuevo vídeo de historias de fan así que no te lo pierdas hasta la próxima semana hasta luego hasta luego ¡Gracias!